Hola amigo de Youtube, soy Camil Ignacio Quintanilla Abarca es el primer video con Locuendo. Hoy vamos a contar sobre con los trenes del Metro de Santiago. Antes de comenzar quiero mandarles saludos al canal Rodrigo Fanático del Transporte con quien hablo bastante sobre los trenes del Metro de Santiago. Empezamos. El NS-74, neumático Santiago 1974, es el primer modelo de tren de rodadura neumática del Metro de Santiago. Fue diseñado y construido por Alstom, en Francia. En total eran 49 trenes formados por 5 coches cada uno, fue construido desde el ano 1973, 1975, 1981 que se llamaba Alstom Roupe Brissonneau, está basado en el modelo MP73 que hasta el día de hoy es emblema del Metro de París. La parte frontal de su cabina es muy similar, en tanto que los costados de la carrocería están basados en el modelo MP68, también emblema del Metro de la Ciudad de México. Existen tres series de este modelo, A, B y A1, con diferencias entre sí. Tanto técnicas como de los interiores, distribución de asientos. Años de construcción, serie A, 1973, 3001 al 3028, serie B, 1975, 3029 al 3039, serie A1, 1981, 3040 al 3049. Series motrices, M0001 a M0098. Interiores, asientos color naranja y acabados interiores en blanco crema. Pintura de la carrocería, celeste en dos tonos. Monocope, campana eléctrica. Altura desde la cabeza del riel, 3,61 metros. Altura desde el andén, 2,41 metros. Ancho del coche, 2,6 metros. Largo del coche M, 17,18 metros. Largo del coche N, P y R, 16,18 metros. Y coches en donde. M, coche motor con cabina de conductor. N, coche motor sin cabina de conductor. P, coche remolque con equipo de pilotaje automático. R, coche remolque. Actualmente las formaciones que circulan por las líneas 2 y 5 corresponden en su gran mayoría a trenes que fueron reformados. Para este proceso se usaron formaciones compuestas originalmente por 5 coches, en donde se agregan los vagones Mi más P y R más MP a formaciones de 5 coches para generar trenes de 7 coches, quedando una de las cabinas de conducción inhabilitadas para tal efecto, esto es, el coche M de la formación original se transforma en un coche tipo N, quedando con sus mecanismos de control de conducción desactivados, mientras que el vagón N se agrega como coche de refuerzo dejando trenes de 6 vagones. A sí mismo se intercambiaron los coches de las formaciones originales. Cita requerida. El material rodante estaba compuesto por trenes de 5 coches. Desarrollo y otras versiones con la llegada de los trenes NS-2007 a la línea 1, los NS-74 han sido removidos para distribuirse a las líneas 2 y 5 con la formación de al principio 5 coches y posteriormente a la fecha con 6 y 7 coches cada uno. Como dato extra, este tren también tiene un pariente cercano en el metro de la Ciudad de México el cual se denomina MP-82. Las unidades de este modelo de tren saldrán de circulación en un plazo máximo de 10 años. Por el momento, mientras las nuevas unidades sean armadas en los talleres Neptuno y puestas en servicio, que se llaman NS-2016, las unidades de este modelo se mantendrán operativas. El proyecto original de remodelación de los NS-74 planificado el año 2011, fue cancelado a fines de 2015 debido a que los trenes contenían altas cantidades de asbesto. Se espera que a 24 de estos trenes se le extiendan su vida útil por 10 años más, por lo que solo 11 de estos trenes serán dados de baja con la llegada de los nuevos trenes NS-2016. NS-88, neumático Santiago 1988, es el segundo modelo de tren sobre neumáticos del metro de Santiago. Fue diseñado y construido por Concaril, hoy Bombardier Transportation México, en México. Es solo un tren, formado por 5 coches, el cual circula por la línea 2 del metro de Santiago. Es la versión neumática del FM-86, pues su carrocería es del mismo diseño pero su sistema de tracción es con bogies neumáticos y no convencionales, ruedas de acero. Su alimentación eléctrica es adquirida de las barras vía 750 VCC, y no por catenaria. Se trajo por la necesidad de suplir de un NS-74-3029 que sufrió una víctima del atentado de la estación Tobalaba en el 16 de junio de 1986 y reivindicado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el cual dejó un pasajero muerto y otros 6 lecionados, posteriormente este tren fue restaurado en el taller Neptuno en 1990. En su llegada en 1989 circula a la línea 1, pero debido a sus reiteradas fallas es enviado a la línea 2. Fue dado de baja temporalmente el 2013, en 2016 volvió circular a la línea 2, sin embargo volvió a operar en 2018 durante los horarios de menor demanda. Datos técnicos son. Ancho de vía ruedas de seguridad. 1,435 milímetros. Voltaje utilizado por el tren. 750 VCC. Sistema de tracción. JH. Sistema de ventilación. Por ventiladores en el techo. Fabricante. Constructora nacional de carros de ferrocarril. Procedencia. Flagoz México. SVG México. Año de construcción. 1987, P3050. Series motrices. M0099 y M100, solo un tren de esta serie. Interiores. Asientos color anaranjado y acabados interiores en blanco crema. Pintura de la carrocería. Celeste en dos tonos. Monocoat. Campana eléctrica. Formaciones posibles. 5 coches MPNRM, en donde. M. Coche motor con cabina de conductor. N. Coche motor sin cabina de conductor. P. Coche remolque con equipo de pilotaje automático. R. Coche remolque. Material rodante. Se le reconoce fácilmente por sus diferencias respecto al NS-74. Focos ubicados en la parte inferior, brazo limpia para brisas superior, una delgada plataforma a los lados en cada vagón, como de un NS-93, y una placa con el texto con carril, construye. En cada vagón. Es el tercer modelo de tren sobre neumáticos del Metro de Santiago diseñado y construido por Alstom en Francia. En total son 34 trenes, 13 formados de 6 unidades, 11 de 7 unidades y 10 de 8 unidades, y circulan por las líneas 1 y 5 del Metro de Santiago. Está basado en el modelo MP89, que hasta el día de hoy es emblema del Metro de París. Fueron construidos para circular originalmente en la línea 5, pero fueron todos trasladados en sus primeros años de funcionamiento hacia la línea 1. Un año antes de su debut oficial en la línea 5 estos trenes funcionaron en la línea 2 hasta principios de 1997. Y también se llamaba Hercalston. La historia de este tren se remonta a comienzo de los años 90, cuando el gobierno de Patricio Ailluin decide ordenar la construcción de la línea 5, con pugnas en la licitación para la construcción del respectivo material rodante. Entre un trabajo conjunto de Siemens, Ferrostahal y Concarril que proponían una solución de metro ligero con financiamiento integral desde Alemania y el consorcio Hercalston que proponía seguir usando rodadura neumática con una nueva generación de trenes que se había diseñado para la línea 14, Proyecto Meteor, del Metro de París con cooperación económica del gobierno francés. Metro de Santiago decidió una propuesta basada en la ya exitosa operación de las líneas 1 y 2, encomendando la construcción de los nuevos trenes al consorcio Hercalston. En Francia, Hercalston tenía el encargo de renovar la flota de trenes de rodadura neumática del Metro de París, por ello es que la Administración Autónoma del Transporte Parisino, RAP, realizó una millonaria inversión en 1988 para poder retirar el material rodante que pronto cumpliría su vida útil de servicio. Así, la prioridad del contrato adjudicado en septiembre de 1990 por Hercalston era de sustituir a los MP-55 que ya estaban en retirada, proporcionar trenes para la extensión de la línea 1 y proporcionar material rodante para el entonces adelanto tecnológico en las líneas de metro. La línea 14 totalmente automatizada. Para estos propósitos se elige el diseño proyectado por Roger Tallon para el Metro de París, el MP-89. Con esta nueva licitación ganada y asumida para Chile, se establecieron cuatro contratos de venta distintos con los cuales la compañía vendió 34 trenes entre los años 1996 y 2003. El primer contrato entregaba 12 trenes de 6 carros cada uno, con la numeración 2051 a 2062. El primer tren se puso en servicio el 6 de mayo de 1996 en la línea 2 y el segundo tren se puso en servicio el 15 de agosto de 1996 también en dicha línea. Este hecho se presenta como una curiosidad debido a que el NS-93 se puso en servicio 10 meses antes que su homólogo original para Francia, el MP-89, que entró en servicio a la línea 1 del Metro Parisino el 27 de marzo de 1997. En febrero de 1997 llega a Chile el último de los 12 trenes de este contrato. Esta serie de trenes consta para Alstom su primera generación de trenes de metro de la gama Metropolis. El 5 de abril de 1997 y después de tres años de construcción se inaugura la línea 5, un hito a la modernidad de esos tiempos que cambió de manera significativa la vida de muchos antiaguinos. En esa oportunidad debutaron oficialmente los 12 NS-93 concebidos para circular en aquella línea. El segundo contrato entregaba 5 trenes NS-93, y con la numeración del 2063 al 2067 llegaron con vagones separado, en el cual el primer tren entró en servicio en diciembre de 1997 y los otros 4 en julio de 1998. El tercer contrato entregaba 6 trenes NS-93, R llegaron con vagones separado y con numeración 2068 al 2073, los cuales se pusieron en circulación el agosto de 1998. El último tren del tercer contrato empezó a recorrer la línea 1 en febrero de 1999. Estos contratos permitieron entregar trenes de 7 carros con pasillos de intercomunicación metálico Subner denominados coloquialmente trenes Boia porque permitían la libre circulación de los pasajeros a lo largo del tren y de paso aumentaba la capacidad de pasajeros transportados por formación. El cuarto y último contrato entregaba 11 trenes NS-93, R llegaron con fuelles de goma con numeración del 2074 al 2084 que llegaron en septiembre de 2002, siendo estos compuestos por 7 u 8 coches con pasillos de intercirculación de goma en Teriza Five Lay. Se vendieron además coches complementarios agregados a antiguas formaciones de 6 coches. El último tren de tipo entró en servicio en septiembre de 2003. Estos trenes circularon en línea 5 desde 1997 hasta 2002, removiéndose todos a la línea 1 reemplazados por los NS-74 los primeros trenes del Metro de Santiago, sin embargo vuelven a la línea 5 gran parte de estos el año 2007 hasta hoy después de 5 años solamente en circulación en línea 1. Otro aspecto a destacar es que los primeros trenes NS-93 se componían de coches cerrados. A los años siguientes, Alstom agregó pasillos de intercirculación de goma en Teriza Five Lay cuyos trabajos fueron realizados en el taller Neptuno del Metro de Santiago. Cabe destacar que el tren de numeración 2069 sufrió un descarrilamiento en los talleres Looballe, el año 2012. Cabe destacar que el diseño del exterior e interior de este tren fue creado por Roger Tallon, inspirado en los antiguos trenes que circularon por el Metro de París, como lo son el Sprague Thompson, el MP-55, el MF-67 y el MF-77. Son trenes de estilo cuadrado y futurista, que poseen dos cabinas de conducción, uno en cada coche extremo. Cada coche se caracteriza por poseer tres puertas con apertura automática y a la vista. Se caracterizan además por tener una amplia zona vidriada, con un techo de color negro y ranuras para la ventilación forzada, y con perfiles laterales para evitar mayores separaciones entre tren y andén. A partir del año 2008 se han estado equipando con sistemas de iluminación de LEDs bicolor para señalizar las rutas de los servicios expresos, para trenes que circulan en la línea 5, y de paneles LED de información para señalizar el destino del tren en sus frontales, aplicables para todos los trenes. Los coches poseen color celeste en un tono oscuro en la parte inferior hasta el pie de la ventana y en un tono claro para los espacios de ventanas y puertas. Son trenes con total intercomunicación entre los coches, permitiendo una mejor distribución y una mayor capacidad de pasajeros, algo útil especialmente para las horas punta. La comunicación entre los coches está dada a través de un fuelle de goma, Faibeley, y algunos de un fuelle de paneles sólidos, UBNER. Posee asientos modulares sin acolchado de color anaranjado y paneles interiores color blanco crema con pasamanos hechos de aluminio cepillado, destacando el hecho que han sido quitadas algunas plazas para favorecer una mayor cantidad de pasajeros transportados por coche. Además, todos los paneles fueron hechos con materiales resistentes al vandalismo. La apertura y cierre de las puertas es controlada automáticamente. Por encima de cada puerta, una luz roja se enciende antes de cerrar las puertas en paralelo a un sonido característico y a partir del año 2010, se añadió un sistema de anuncios automáticos similar a las que ha utilizado en su par parisino, el MP89, caracterizado por una voz femenina de la locutora chilena Gloria Loyola que anuncia las estaciones y se inicia el cierre de puertas. Además de otros mensajes. Datos técnicos Ancho de vía ruedas de seguridad 1435 milímetros Tensión de alimentación 750 VCC Sistema de tracción Por motores trifásicos asíncronos accionados por Tiristores CTO Un motor por bojie Un grupo inversor por coche Aceleración 1,25 metros barra S Velocidad máxima 100 kilómetros por hora Velocidad permitida 80 kilómetros por hora Potencia de los motores 2,400 KW Sistema de ventilación Renovación de aire y ventilación forzada Desde enero de 2015 Solo los trenes desde el 2070 hasta el 2084 cuentan con aire acondicionado Fabricante G. Calston Procedencia Francia Año de construcción Desde 1996, N. 2051, hasta 2003, N. 2084 Series motrices S-0101 al S-068 Para este modelo de tren Los coches con cabina de conductores son remolques Interiores Asientos sin acolchado color naranja y acabados interiores en tonalidad blanco crema Pintura de la carrocería Celeste en dos tonos Monocoat Campana eléctrica Sistema de seguridad Conducción asistida por sistemas ACM en trenes de línea 5 Los trenes de línea 1 cuentan con el sistema CBTC Además de sistema hombre muerto y frenos de emergencia dispuestos en cada coche Largo del coche S 15, 38 metros Largo del coche N, R y NP 14,88 metros Disposición de ruedas WIC Coches N y NP 2 segundo coches S y R Formaciones posibles 6 coches SNNP-NNS 90,28 metros 7 coches SNNP-NRNS 105,16 metros 8 coches SNNP-NRNS 120,04 metros En donde S Coche remolque con cabina de conductor N Coche motor NP Coche motor con equipo de pilotaje automático R Coche remolque El NS-93 Tiene unas diferencias con el MP89CC CC significa cabina de conducción Como por ejemplo perfiles en los costados Para suplir el espacio entre el tren y el andén Además el NS-93 es un poco más alto Ya que incorpora en su techo unos motoventiladores para la renovación de aire Existen tres tipos de NS-93 en el metro de Santiago Que se pueden diferenciar de diversas maneras Ya sea por fuelle, pintura, mapas, etc. Cada tipo de tren está definido para cada línea de servicio 1 y 5 Los NS-93 de la línea 1 poseen paneles LED que indican algunas informaciones de metro La pintura de estos trenes es diferente a la otra que tienen los otros NS-93 de las otras líneas Por su acabado celeste en óvalo El fuelle de los NS-93 de la línea 1 es de goma enteriza y a partir de 2010 Se les incluyó una voz femenina dando algunas informaciones de estaciones y avisos varios Los NS-93 de la línea 5 también tienen fuelles de goma enteriza En este caso los de 6 coches En cambio el fuelle de los de 7 coches son de paneles sólidos color crema Siendo así los únicos de este tipo que circula en esta línea Todos los NS-93 que circulan poseen el sistema automático de estaciones AS-02, Acero Santiago 2002 Es el primer modelo de tren de rodadura férrea Y cuarto en general, del metro de Santiago Diseñado y construido por Alstom en Brasil En total son 72 trenes formados de 3 coches 216 unidades Y circulan por las líneas 4 y 4 del ferrocarril metropolitano Este tren utiliza el sistema modular Es decir, durante las horas de baja demanda Se utiliza un módulo, tren de 3 coches Mientras que en las horas de mayor demanda Se acoplan dos módulos para formar un tren de 6 coches Y así aumentar la capacidad de transporte Esto se refleja que en línea 4 se utilizan un módulo en horarios valle de lunes y viernes En horarios punta, sábados, domingos y festivos se utilizan dos módulos Mientras que en línea 4 se ocupa solo un módulo todos los días y en todo horario Fabricante Alstom Brasil Procedencia Brasil Año de construcción Desde 2004, R4401 Hasta 2010, R4472 Series motrices M0801 al M0944 Monocoup Campana eléctrica Largo de los coches M y R 22,75 Metros Formaciones posibles 3 coches M más R más M 67,25 metros Circula a la línea 4A 6 coches M más R más M más M más R más M 134,5 metros Dos módulos de tres coches Circula a la línea 4 Sistema de ventilación Renovación de aire En donde M Coche motor con cabina de conducción R Coche remolque Como novedad en los interiores de estos trenes Existen televisores que transmiten de Metrodof El NS-04 Neumático Santiago 2004 Es el cuarto modelo de tren sobre neumáticos del Metro de Santiago diseñado y construido por Alstom en Brasil En total son 11 trenes 3 formados de 7 coches y 8 formados de 8 coches Y circulan por la línea 2 del Metro de Santiago Aunque antes circularon en la línea 1 del Metro de Santiago Está basado en el AS-2002 pero en versión neumático Aunque su configuración motriz es similar a la del NS-93 Fabricante Alstom Brasil Procedencia Flagoz Brasil.SvG Brasil Año de construcción 2006 y 2007 N-2085 al N-2095 Series motrices S-069 al S-0190 Para este modelo de tren, los coches con cabina de conductores son remolques Interiores Asientos color azul y acabados interiores en blanco crema Pintura de la carrocería Franjas color celeste y azul Monocoat Campana eléctrica Largo del coche S 17-18 metros Largo del coche N y NP 16-18 metros Formaciones posibles 7 coches SNN-PNN-NS 115,26 8 coches SNN-PNN-NS 131,44 metros Este tren NS-04 que ha presentado más fallas durante comienzo de Transantiago en 2007 Esto se debe a que los hicieron ya que era emergente la llegada de más trenes El NS-07, neumático Santiago 2007, es el quinto modelo de tren sobre neumáticos del Metro de Santiago, diseñado y construido por CAF en España En total son 20 trenes, formados de 9 unidades, y circulan por la línea 1 del Metro de Santiago Está basado en el esquema del modelo NM-02 que circula en el Metro de la Ciudad de México Sistema de ventilación Renovación de aire En todos los NS-07 Aire acondicionado Fabricante Construcciones y auxiliar de ferrocarriles Procedencia España Año de construcción 2009 y 2010 N-2096 al N-2115 Series motrices M-091 al M-0230 Interiores Asientos color rojo y acabados interiores en blanco crema Pintura de la carrocería Blanca con flanjas rojas Sistema de conducción automática Sistema de conducción automática Monocout Campana eléctrica Largo del coche M 15,76 metros Largo de los coches N, N, P y R 14,88 metros Formaciones posibles 9 coches MRNNPRNNRM 135,68 metros Circulan por la línea 1 En donde M-coche motor con cabina de conductor N-coche motor sin cabina de conductor NP, coche motor con equipo de pilotaje automático R, coche remolque N-S-12, neumático Santiago 2012 Es el sexto modelo de tren sobre neumáticos del Metro de Santiago diseñado y construido por CAF en España En total son 14 trenes, formados de 9 unidades, y circulan por la línea 1 del Metro de Santiago Es el primer modelo del sistema en incorporar aire acondicionado, el cual viene instalado de fábrica, los modelos anteriores poseen ventilación forzada Datos técnicos Sistema de tracción Motores asíncronos de corriente alterna protegidos electrónicamente contra descargas y variaciones Sistema de ventilación Aire acondicionado Fabricante Construcciones y auxiliar de ferrocarriles Procedencia España Año de construcción 2012 y 2013 N2116 al N2129 Series motrices M0231 al M0258 Interiores Asientos color rojo y acabados interiores en blanco crema Pintura de la carrocería Blanca con flanjas rojas Monocope Advertidor sonoro electrónico Largo del coche M 15,76 metros Largo de los coches N, N, P y R 14,88 metros Formaciones posibles 9 coches MRNNPRNNRM 135,68 metros Circulan en la línea 1 As, 14, Acero Santiago 2014 Es el segundo modelo de tren de rodadura férrea del Metro de Santiago Diseñado y construido por Castales en España En total son 37 trenes Formados por 5 coches De los cuales 15 circulan por la línea 6 Mientras que los 22 restantes lo harán por la futura línea 3 Es el primer modelo del Metro de Santiago Que no cuenta con cabinas de conducción Siendo completamente automatizado el manejo de las formaciones Sin embargo En los coches remolque dispone de un panel de control Para controlar la máquina cuando sea necesario Solo manipulable por personal autorizado Cita requerida otra novedad Respecto a otros modelos de trenes del Metro de Santiago Es su forma de evacuación mediante rampas en el sector frontal de la máquina Además de utilizar electrificación a través de un pantógrafo Mediante una catenaria rígida y no a través de un tercer riel Como el model Walstomass, 02 El 6 de mayo de 2016 Tras un mes de viaje desde España por vía marítima Y por motivos de mal tiempo en alta mar Una formación de estos trenes sufrió un accidente Siendo aplastada por los compartimentos de la embarcación Que la transportaba hacia Chile A la llegada al puerto de Valparaíso La empresa a cargo indicó que el hecho no ocurrió en el puerto Sino en alta mar Mientras se producía el viaje hacia Chile 2 En un comunicado CAF indicó que activaría los seguros correspondientes Por lo que la empresa Metro de Santiago No se haría responsable posteriormente Cita requerida como dato El tren destruido fue repuesto por la empresa CAF Durante el mes de enero del año 2017 Actualmente los trenes correspondientes a la línea 6 Se almacenan en los talleres terrillos Lugar en donde se guardan y realizan las mantenciones correspondientes Para su operación en esta línea Mientras que la flota para la línea 3 Se encuentra en los talleres Los Libertadores A la espera de la apertura de esta Fabricante Construcciones y auxiliar de ferrocarriles España Procedencia España Año de construcción Desde 2015 N2201 Hasta 2017 N2237 Series motrices S0401 Al S0474 Para este modelo de tren Los coches S son remolques Sistema de ventilación Aire acondicionado Interiores Asientos de color rojo y blanco Paredes color crema Pintura de la carrocería Blanca Con puertas y ventanas en color negro Con líneas rojas Sistema de seguridad Sistema CBTC Y frenos de emergencia Dispuestos en cada coche Largo de los coches NIS 24 metros Formación 5 coches SNNPNS 120 metros Circulan en las líneas 6 y 3 El NS-16 Neumático Santiago 2016 Es el séptimo modelo de tren sobre neumáticos Del Metro de Santiago y Noveno en general Diseñado y fabricado en piezas separadas por Alstom En sus plantas ubicadas en Brasil, Francia y España Para ser ensamblados en los talleres Neptuno del Metro de Santiago en Chile En total serán 35 trenes de 7 coches cada uno 245 unidades en total Aunque las primeras unidades ya fueron recepcionadas por Metro de Santiago Circularán por las líneas 2 y 5 del Metro de Santiago Su construcción está siendo realizada con el objetivo de reemplazar la flota de trenes NS-74 Que circulan actualmente en las líneas ya mencionadas Historia Primer proyecto Durante el año 2011, Metro de Santiago convocó una licitación para modernizar los trenes NS-74 que circulan en la red Alstom España fue quien se adjudicó el contrato que pretendía reformar los trenes más antiguos Para esto se envió una unidad NS-74, el tren 3015, hasta la planta de Alstom en España En él se realizarían las modificaciones del plan piloto antes de continuar con el resto del material rodante Sin embargo, al momento de desarmar el tren, fueron encontradas altas cantidades de asbesto encapsulado en el interior de sus coches Dos producto de esto, el proyecto fue cancelado por no cumplir con las leyes de salubridad internacionales El tren finalmente quedó inutilizable siendo dado de baja Producto del fracaso del primer proyecto, el mismo se reformuló durante el año 2016 Adjudicando a Alstom la construcción de nuevo material rodante Esto principalmente se debió a que ya estaba cancelado el costo total de la reformación de los trenes antiguos El proyecto esta vez contempla el reemplazo de los trenes NS-74 Construyendo para ello un nuevo modelo de tren denominado NS-2016 El proyecto final está actualmente en curso y para ello se dispuso de los talleres Neptuno Que Metro de Santiago dispone para la reparación de su flota En el se ensamblan uno a uno los trenes nuevos, con las partes traídas desde Brasil y bajo asistencia de Alstom Chile Se proyectaba que la primera unidad de estos trenes estuviese en operación para el mes de septiembre del 2018 Mientras la totalidad de los convoyes estarían para 2021-34 El 13 de septiembre de 2018 comenzó a circular la primera unidad de estos trenes en la línea 2 Sistema de ventilación Aire acondicionado Fabricante Alstom Procedencia Chile Año de construcción Desde 2017 N2130 Series motrices S0259 a S0262 Para este modelo de tren, los coches con cabina de conductores son remolques Interiores Asiento sin acolchado color rojo y blanco, preferenciales Acabados interiores en tonalidad blanco crema Monocope Campana eléctrica Informaciones posibles 7 coches S más N más NP más R más N más N más S En donde S, coche remolque con cabina de conductor N, coche motor NP, coche motor con equipo de pilotaje automático R, coche remolque Muchas gracias por ver el video y suscríbanse a mi canal y ponga like a mi video Hasta el próximo video, adiós